Música Que malo es querer y no ser querido Que malo es amar y no ser correspondido Que malo es querer y no ser querido Que malo es amar y no ser correspondido Música Con tus miles de desprecios Estás matando mis sueños Mi fe, mi esperanza y mis sentimientos Todos mis anhelos se están consumiendo Porque tú no quieres que yo sea tu dueño Ya se me agotaron Toditas las formas de decirte vida Cuanto mi alma te adora Tú gozas al verme por ti padeciendo Y a todos le cuentas que por ti te muero Música Que malo es querer y no ser querido Que malo es amar y no ser correspondido Que malo es querer y no ser querido Que malo es amar y no ser correspondido Música No me da vergüenza que el mundo se entere Que tú eres la causa Porque en mi alma muere Si en esta vida Quien más y quien menos Sufre por amor Cuando se da por entero Ya que yo no lleno Tus aspiraciones No seré un estorbo No seré un estorbo De tus ilusiones Dios quiera que encuentres Al rey de tus sueños Siento tu feliz Yo seré también Aunque no sea tu dueño Que malo es querer y no ser querido Que malo es amar y no ser correspondido Que malo es querer y no ser querido Que malo es amar y no ser correspondido